El cuerpo de Groner Tirado Ramos, hermano del exalcalde de Nueva Cajamarca, fue encontrado sin vida en las aguas del río Guayaga al promediar las 5 y 30 de la madrugada. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda desde el pasado viernes que desapareció. Luego de caerse del bote en el que se trasladaba, el joven estudiante de ingeniería de sistemas de los últimos ciclos de la Universidad Nacional de San Martín, desapareció en las aguas del río Paranabura, lugar por donde trabajaba, en una empresa de telecomunicaciones. Las noticias de su desaparición se conoció el viernes a la 1 de la tarde. Desde ese momento se inició la búsqueda. Su hermano Edi Tirado Ramos y su esposa, la consejera Sandra Monge, se trasladaron hasta la capital de Alto Amazonas para colaborar con la ubicación del cuerpo. Con conocimiento de la geografía del terreno, hemos llegado al punto donde se ha suscitado el accidente, es entre el río Paranabura, hay una quebrada que se llama Armanayaku, esta quebrada da hacia el río Paranabura y a más o menos unos 100 metros de esa zona es donde aparentemente se quedó dormido y bueno cayó hacia este río. Y así es que hoy día ya con el conocimiento de eso, vamos a iniciar una búsqueda porque además según los que hemos averiguado, un cuerpo ya cada vez empieza a flotar a partir de las 24 o un poco más de horas. Entonces tenemos un poco de fe de que hoy día ya podamos tener el cuerpo flotando y eso nos puede ayudar. Aún cuando en la zona hay bastante palizada, de toda manera vamos a tratar de generar búsquedas palizadas con la esperanza de que pueda estar atrapado en alguna de ellas. Se conoce que el hallazgo feal a 30 minutos de Yurimaguas, fueron los campesinos del lugar los que dieron aviso a la marina acantonada en el lugar. Hasta ahí se trasladó una comitiva conformada por la familia de Groner Tirado, entre los que se encontraban su hermano y miembros de la empresa. En un rápido y cada quien con su chaleco se trasladaron a ese lugar. Ahí los esperaban unos pobladores que tenían el cuerpo inerte del estudiante atado con una soga para que éste no sea llevado por la corriente del río. El rostro del joven ahogado estaba carcomido. El canero, conocido pez carnívoro, pudo haberlo desfigurado. Las otras partes del cuerpo estaba intacto. Fue llevado a la parte baja y de ahí lo colocaron en el bote. El cuerpo fue trasladado hasta el local de la marina de dicha ciudad. Su hermano, exalcalde de Nueva Cajamarca y dirigente de la Unión Comercio, dijo que Groner Tirado aparentemente se durmió cuando viajaba en un bote y cayó al río, desapareciendo entre las aguas del Paranapura. Este, un, aparentemente ha estado bueno en un bote, creo que, bueno, la reuna versión es de que se ha dormido y parece una maniobra un poco acelerada del, del bote, se ha terminado desplomando hacia, hacia el río, ¿no? Esa es, digamos, la versión más, que más aparentemente cerca a la verdad. Doctor, pero en este caso, ustedes han podido conversar con el motorista, no pudo hacer nada en ese momento... No, 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 no se presentó, nunca se presentó el motorista. ¿Cuándo sucedió exactamente esto? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió exactamente esto? El viernes a las nueve, a la una y la tarde. Una de la tarde, y recién fue encontrado hoy en la mañana. Hoy a las cinco y media fue avistado, pero lo hemos recogido recién a las ocho. ¿En qué circunstancias se lo ha encontrado ya él? La distancia, ubicación... Él estaba ya, pues, este, siendo arrastrado por la corriente, ¿no? Ajá. O sea, hablamos de Irinaguas para abajo, río abajo. En el río Guayaga, ya. Ajá. Doctor, ¿cuál era el trabajo que desempeñaba su hermano por ese sector? Él estaba, él estaba concluyendo la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Ajá. Ya, este, se desempeñaba como... Ah, ya lo habían, lo habían contratado como técnico en telecomunicaciones de la empresa Gilac, que tiene ahí una subcontratista, creo que en telepoto, que es Educom, Educación y Comunicación. Educación y Comunicación, ¿ya? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo permaneció por ahí él? Bueno, la empresa lo distribuye a su personal en forma indistinta a todos los puntos de la región, pero él ya en los últimos cuatro o cinco meses ya ha estado con mayor permanencia por esta zona. Pero sí conocía la ruta, en este caso de Irinaguas, por ese sector, a donde él se trasladaba. En realidad, poco, creo, ¿ah? Poquísimo porque él no sabía nadar, no, no, no era muy diestro eso. Aparentemente, tampoco llevaba el chaleco salvavidas puesto, ¿se podría presumir? Claro. Sus compañeros de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Martín tienen programado acompañarlo durante un par de horas y luego despedirlo, ya que el cuerpo será trasladado a nueva caja marca para su cristiana sepultura. Sí, estamos trasladando, debemos estar en dos horas y media ya. Vamos a llevarlo a la Facultad de la Lafis, donde están pidiendo sus compañeros. Allí va a estar un momento y luego ya trasladado a Nueva Cajamarca. Eso va a ser su destino final en este caso, allá va a ser el entierro. Así es, así es. ¿Ya entra en Nueva Cajamarca? ¿Cuánto tiempo lo van a velar? Probablemente pasado mañana. Aún no se conoce la versión del motorista que trasladaba al joven fallecido en el bote de donde habría caído. Es el único que conocería lo que realmente sucedió. ¡Losvo! 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 Mira un lindo podón ¡Losvo! ¡Losvo! Gracias.